Música Dicen que la vida es corta Yo hace rato estoy viviendo Música Aunque no tenga dinero Me la paso divirtiendo Aunque no tenga dinero Música Me la paso divirtiendo Música Aunque no tenga dinero No ha de faltar quien me quiera Música Música Pues no persiguen mi plata Porque no tengo chequera No pago pa' que me cuide Música Y pago por donde quiera Música Música El rico no vive bueno Música Siempre vive a escondidas Pues le persiguen la plata Y hasta le quitan la vida Si mujeres tiene tres Música Lo quieren por interés Música 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 Aunque no tenga dinero Música No ha de faltar quien me quiera Música Música Pues no persiguen mi plata Música Porque no tengo chequera Música No pago pa' que me cuide Música 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 Y vago por donde quiera Música Música El rico no vive bueno Música Música Siempre vive a escondidas Pues le persiguen la plata Música Y hasta le quitan la vida Música Si mujeres tiene tres Música Música Lo quieren por interés Música 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 Música